Estos gallitos matando a una cucaracha Con dos caramelitos, nena, se me empacha Pa' decir la verdad, no necesito estar borracha Tú eres tida, barata, no me bajas la bombacha Esta muchacha es clara y contiza Tengo de tu pizarra en la tiza Le saqué la piscera al pizarre Vendo mi alma por una pizarre I'm a, I'm a, I'm a, I'm a nasty girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gira a mí me la mastic Became a nasty girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gila a mi malamastic Laidas, laidas Laidas, laidas